¿Cómo es posible que nuestros señores militares rindan homenaje a unos corruptos e incapaces que lamentablemente han estado en el Poder Judicial? No, sí, porque una cosa no tiene que ver con otra, que haya corruptos siempre ha habido. Y ahora ha tardado con la mala suerte de ser tan cerca a las fiestas patrias, pero una cosa sí, lo del Congreso se debe ir de cajón. No, no me parece, no creo, no me parece justo que vengan aquí, sobre todo ellos, una gente corrupta, gente que no hay ejemplo para nuestro país, entonces no me parece, no me parece, de ninguna manera, estoy en desacuerdo. Yo creo que sí, yo creo que la celebración de las fiestas patrias no debe interrumpirse, porque es solamente un grupo de peruanos que nos está dejando mal. Creo que debido a la coyuntura política en la que estamos viviendo, yo creo que debería suspenderse, aparte también por el tema del tráfico que se organiza acá, se pone todo terrible, no podemos tener acceso a nuestras casas. No estoy de acuerdo, jamás, no tenemos nada que celebrar, incluso para nosotros es incómodo, aquel desfile es un tanto peligroso, no estoy de acuerdo. Ni los colegios, ni tampoco los militares deberían de homenajear a semejante lacra que tenemos.